Estos bomberos se disponían a rescatar un cadáver que fue encontrado en una quebrada del caserío El Mojón en Ciudad Delgado. La zona era de difícil acceso y el cuerpo se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Ya la oscuridad en verdad fue como un obstáculo como para poder recuperarlo. Aparte de eso el terreno también como se le prestaba para poder extraer el mismo cadáver porque estaba en una quebrada y aparte de eso tenía agua, mucha agua. Según informaciones el cadáver presentaba múltiples lesiones y tenía varias horas de permanecer en esta quebrada. Presenta unos golpes pero no se está seguro si falleció por ellos o a causa de que estaba sumergido en el agua entonces la autopsia determinará esa circunstancia. En un principio se manejaba que el fallecido era un joven que fue privado de libertad en la colonia Valle Verde por presuntos pandilleros pero esta información fue descartada por la Fiscalía. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.